Ya estamos más que listas para darle No hay tiempo para fiestas tan banales Arrasamos en las listas musicales Cada vez, cada vez más Rines negros, luces rosas Que deslumbran Todo es mío, traigan todas esas bolsas Nuestro escote, luz de piedras tan preciosas ¡Qué fulgor, qué fulgor! Boom, boom, hasta un lado de una vez Nuestros nombres saben todos por doquier El boom, boom, te hará estremecer Tu cara, verás lo que podemos hacer Vivimos al límite Y lo hacemos sin retroceder En problemas, no es bueno que estés No te metas Con las chicas, con las chicas, con las chicas Alto, ya estamos aquí Precaditos, todo hacemos arder Ven, ven, lo hacemos muy bien No te metas Con las chicas, con las chicas, con las chicas Somos el futuro Que te quede claro Aunque intentes Peler, acelerar, será inútil alcanzarnos Vive a repetir Ardemos Tiki, huay, kiki No hay derrota Para mí seremos Más como Madura un poco Vas fatal Causamos caos Anonadados quedan Al frente siempre estoy No hay nada similar Si nos vamos quedará Un desastre total Vivimos al límite Y lo hacemos sin retroceder En problemas, no es bueno que estés No te metas Con las chicas, con las chicas, con las chicas Alto, ya estamos aquí Precaditos, todo hacemos arder Ven, ven, lo hacemos muy bien No te metas Con las chicas, con las chicas, con las chicas No te metas Con las chicas, con las chicas, con las chicas No te metas